Los Pumas de la UNAM Turco Mohamed busca darle la vuelta al fracaso de la League Cup lo más rápido posible. Antonio Mohamed reconoció que los Pumas de la UNAM quedaron a deber en la League Cup 2023. Los Pumas de la UNAM finalizaron su participación en la League Cup 2023 al ser eliminados por los Gallos Blancos del Querétaro y Antonio el Turco Mohamed, entrenador del conjunto universitario, busca dejar atrás este fracaso lo más antes posible. En conferencia de prensa Antonio Mohamed aseguró que esta derrota les tiene que servir para aprender que si se quieren ganar cosas importantes se tienen que ganar los partidos y no solo dominar el día del encuentro. Ojalá sea un golpe para levantarse rápido, entender que si un equipo quiere lograr algo importante tiene que ganar. Te eliminaron de dos competencias de la misma manera, no es un tema táctico, fue un tema que dejamos muchos goles. Si bien reconoció que hay varios aspectos en los cuales mejorar, Mohamed fue muy claro y señaló que lo principal son las opciones de gol pues de nada sirve generar múltiples acciones si no son capaces de convertirlas en anotación. Hay mucho para mejorar, pero también está así hecho el torneo, al equipo lo que hay que hacer son puertas para adentro. Tácticamente se preparó así, solo que no fuimos capaces de hacer los goles. Fueron las palabras de Antonio Mohamed. ¿Y tú crees que Pumas se puede levantar de este fracaso? Déjame en los comentarios lo que piensas. Adiós.